En una información a la que damos seguimiento hace unos minutos fue apresado este sábado Juan Bautista Ortiz, señalado como el responsable de la muerte de Ana Joelito Oribio, la mujer encontrada muerta con aparentes signos de estrangulamiento en la habitación de un hotel en Puerto Plata. El hombre, oriundo de Montecristi, fue detenido en el sector Aguas Negras. Hasta el momento se desconoce la relación que tenía el sospechoso con su presunta víctima. La madre de un niño que nació con dificultad auditiva solicita una mano amiga para realizarle una operación con el fin de que recupere su audición y así pueda realizar sus actividades sin necesidad de hacerle sellas. Sandy Cuevas conversó con ella y nos dice más. Entre lágrimas, Betty Aponte explicó que el pequeño Aiden Morel, quien tiene tres años, fue diagnosticado con hipoacusia neurosensorial bilateral profunda, por lo que necesita un implante coclear para recuperar su audición. Fue muy difícil de saber que mi hijo no va a hablar, no va a escuchar, que no sabía cómo manejarlo todo, o cómo enseñarlo, educarlo, pero ya con el tiempo yo creo que todavía no lo he superado. Aunque Aponte dice agradece que en una ocasión le fue donado unos audífonos que estimularían el nervio auditivo del menor, se queja ya que ha tocado decenas de puertas y solo ha recibido promesas incumplidas. Embargada de la angustia y desesperación, la joven madre indicó que ya ha agotado todos los procesos, pero ahora le falta recaudar que sea 24 mil dólares para realizar una operación a su hijo. Yo quisiera obtener la ayuda para que Aiden pueda escuchar a través del plan de coclear. Yo pido inclusión de verdad, no inclusión de la que venden en las redes sociales. Si usted quiere aportar a esta causa puede llamar al teléfono 849-863-7598. Sandy Cuevas, Noticias S&N. Residentes en Dajabón piden la terminación de una escuela especial en lo que los trabajos están paralizados, cuyos terrenos se aprecian llenos de malezas. César Montesinos conversó con ellos y nos tiene el reporte. Una serie de obras han quedado abandonadas desde la pasada administración. Una de ellas es la escuela de educación especial ubicada en el barrio Socias de esta localidad. Esta obra no se ha continuado, lo que personas de esta provincia reclaman que sea terminada. Claro, son obras de prioridad y que las necesitamos aquí en Dajabón. Yo creo que el Estado cuando inició esas obras hizo un levantamiento y entendió que era necesario. No sé, sigue siendo la necesidad del pueblo y entendemos que el gobierno de turno debe darle determinación a esas obras. Claro que es importante, esas escuelas se necesitan, porque aquí usted va a inscribir a un niño a la escuela y lo que le dicen es, ah, ya, no hay más inscripción, entonces, ¿qué usted va a hacer con sus hijos? Hay demasiados niños que están pasando trabajo por falta de escuela. La educación no está avanzando por ese lado. Según manifestaron personas de la población, esta obra es de vital importancia, ya que los alumnos de educación especial, la que tienen en la actualidad, no es suficiente. Y se inició esta con el objetivo de trasladar a todos los alumnos a la nueva edificación, lo que no ha sido posible, según se ha podido comprobar en Dajabón. César Montesinos, Noticias S.I.N. Ocupan 19 paquetes, presumiblemente de cocaína, en medio de un operativo de la DNCD y el Ministerio Público de Seguimiento y Vigilancia, realizado en el municipio Santo Domingo Este. En un comunicado de prensa, las autoridades informaron que tras recibir informes de inteligencia de que próximo a una estación de combustibles del sector Nuevo Renacer se estarían dedicando a la venta y distribución de sustancias narcóticas, interceptaron a un hombre a bordo de una jipeta que, al notar la presencia de las autoridades, intentaron escapar. Posteriormente, el individuo de 50 años fue apresado y trasladado junto al vehículo de la dirección provincial de la DNCD por razones de seguridad. Un incendio afectó este sábado el vertedero municipal de Moca, en la provincia de Espaillat, desde las 3 de la madrugada. Para lograr sofocar el fuego, fueron necesarias las intervenciones de los cuerpos de bomberos de Santiago, Jarabacoa y Villatrina. Pues, anoche recibimos una llamada a las 3 de la madrugada, y vinimos a darle soporte técnico y apagar el vertedero, pero nos encontramos con que las llamas estaban como nunca, estaban totalmente altas, muy altas. Entonces, empezamos a pedir la ayuda mutua de los cuerpos de bomberos cercanos a nuestro pueblo de Moca. Según nuestro corresponsal en la zona, Félix la Antigua, esta no es la primera vez que se registra un evento como este en el depósito de basura. El monseñor Edgar Peña Parra, sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado, fue designado como enviado especial a las celebraciones de clausura del centenario de la coronación de la imagen de Nuestra Señora de la Alta Gracia, que se efectuarán en el Santuario Mariano de República Dominicana el 15 de agosto de 2022, según informó la Sala de Prensa del Vaticano. El 15 de agosto de 2021, la Iglesia eligió templos emblemáticos en cada diócesis del país para abrir el año jubilar, para que fueran lugares de peregrinación mariana. Los obispos invitaron también a que cada familia y todas las instituciones dominicanas hicieran una consagración todos los 21 de cada mes durante el año de celebración, consagrando la familia y el pueblo dominicano a la protección de la Virgen de la Alta Gracia. El bitcóin volvió a registrar una significativa caída este sábado al colocarse por debajo de los 20 mil dólares por primera vez desde diciembre de 2020. El precio de la criptomoneda más conocida cayó a 18 mil 461 dólares con 71 centavos. El Ethereum también registró una caída de más de 12 por ciento para ubicarse en 946 dólares con 15 centavos. En cuanto al mercado de las divisas, el dólar estadounidense se cotiza en 54 pesos con 56 centavos la compra y 54 pesos con 86 centavos la venta, según el Banco Central. El euro se cotiza en 56 pesos a la venta y en 60 pesos a la compra y en 60 pesos a la venta en el Banco de Reservas. El petróleo intermedio de Texas, que se usa como referente para establecer los precios de los combustibles en el país, cerró en 110 dólares con 48 centavos por barril. En el caso de los combustibles, según el Ministerio de Industria y Comercio, el galón de gasolina Premium permanece en 293 pesos con 60 centavos, mientras que la regular se vende en 274 pesos con 50 centavos. El precio del gasoil óptimo sigue en 241 pesos con 10 centavos y el regular se comercializa en 221 pesos con 60 centavos. El galón del GLP continúa en 147 pesos con 60 centavos. Con el propósito de fomentar los proyectos avícolas y agrarios en la frontera, 1 millón 500 mil pesos fueron entregados a la Dirección de Promoción de Comunidades Fronterizas de las Fuerzas Armadas. El aporte fue realizado por el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario para garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos en la región. Emilio Galván, director de la entidad, subrayó que con estos fondos suman ya más de 4 millones de pesos entregados a la Dirección de Comunidades Fronterizas. Este domingo continuaremos con pocas lluvias debido a que la masa de aire seguirá con bajo contenido de humedad provocado por la combinación de los efectos generados del sistema anticiclónico y las partículas de polvo sahariano. En consecuencia, predominará un cielo de aspecto brumoso, opaco y escasa nubosidad. Además de temperaturas calurosas y por consiguiente pocas precipitaciones. Les mostramos ahí en sus pantallas nuestra pregunta de Twitter de esta noche. ¿Qué medidas sugiere usted para evitar los actos de violencia e inconductas que afecten la buena imagen en las escuelas? Veamos algunas de sus respuestas. Nuestros seguidores, Sanjurjo, Dominicano, buenas noches. Para evitar inconductas en las escuelas, hay que educar más en los hogares a los hijos. Es simple porque a las escuelas se va a aprender y en los hogares se educa. Juan Higüey nos dice, creo firmemente, que hay que poner destacamentos policiales dentro de los recintos escolares porque hay muchos delincuentes guiados de estudiantes, dice él. Jeobis Galarza, más cuidado y dedicación del personal docente y administrativo. El míster en comunicación, buenas noches en sintonía desde San José de Ocoa. Creo que la mejor medida que se puede implementar es tener seguridad escolar en cada centro de estudios. Registrar los estudiantes al entrar a los centros estudiantiles porque hay estudiantes que llevan de todo a clases. Gerald, creo y entiendo con razón o buen motivo de la libertad de la libre expresión que emitir una opinión o un comentario de una persona, este comentario no se relaciona con nuestra pregunta de Twitter de esta noche. Muchísimas gracias a quienes nos han opinado. No podemos lamentablemente leer todas sus respuestas. Puede verlas en nuestra cuenta de Twitter. Vamos a una breve pausa. Ya regresamos.